El Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de donde estaba les avisara para aprenderlo. Os conviene que uno muera por el pueblo. El egoísmo divide y genera muerte. Jesús ha resucitado a Lázaro y el Sanedrín reacciona. Aquel día decidieron darle muerte. Sumos sacerdotes y fariseos tienen miedo a perder el control de la situación. Miedo a que la gente les dé la espalda. Miedo a Jesús, que representa una amenaza de muerte para el templo y para todo el sistema religioso político. ¿Os conviene? Es el egoísmo que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Es la justificación. Frente al egoísmo que divide el propio relato, nos da otra visión. Proféticamente anuncia que Jesús iba a morir no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Es la profecía del misterio pascual. Jesús, que se entrega a la muerte en cruz por la salvación de todos los hijos de Dios. Y gesto profético de Jesús resucitando a Lázaro, que anuncia su propia resurrección. Que la proximidad de la celebración del misterio pascual lo viva asumido a Cristo como encuentro en la fe, en el amor, en la vida nueva con el resucitado, como camino sinodal para la iglesia, como vía luces para el mundo. Dios mío, gracias por este nuevo día que me permites vivir. Gracias por mostrarme que siempre tengo una nueva oportunidad de acercarme más a ti y de solucionar las dificultades y los problemas que tengo. Llena mi corazón de toda tu verdad. Enséñame a ser humano, tranquilo y paciente a tu palabra. Llena mi vida de todos los dones que necesito. Esos dones de tu gran amor que me hacen disfrutar la vida, que me regalan plenitud. Te pido de manera especial que me des mucha esperanza para no desanimarme ante los problemas que tengo. Dame la posibilidad de comprender que la vida se realiza en medio de duras luchas y que no debo desanimarme por los golpes de recibo. Que entienda que esas situaciones me hacen crecer y ser más fuerte. Acepto que siempre te necesito como ser humano, porque tu palabra nos une más como personas y nos ayuda a entender lo que tú quieres para nosotros. Te pido que hoy me permitas vivir un día tranquilo, en el que pueda descubrir más motivos para amarte y confiar en ti. Aparta de mí todo aquello que me trae dolor y conflicto en mi vida. Bendice a todas aquellas personas que amo y que necesitan de la ayuda de tu brazo fuerte y poderoso. Que mis palabras hoy sean para construir, para bendecir, para reconocer al otro y para acercar sus corazones. Llena mi vida de tu amor, para que pueda entender que en la vida hay más cosas que un simple conformismo. Tómame en tu inmensa misericordia y bondad, para que logre mirar la vida de una manera diferente. Bendito seas, Padre amado, por todo lo que me regalas, por este nuevo amanecer, por todo lo bello de esta mañana, por el sol que nos regalas para que tengamos calor, por esa brisa que nos das para sentir tus caricias. Gracias por todo lo que pones en mi camino, para que disfrute de tu amor. Pasa tu mano por mi mente y quita de ella todo pensamiento pesimista, de tristeza y dolor. Quiero levantarme optimista, pensando en todas las cosas buenas que me han pasado y todas las que van a seguir pasando. Gracias por escucharme y por ayudarme en este nuevo día. Gracias, Señor, porque me sostienes, porque le das las bases fuertes a mi vida, porque pongo en tus manos mi existencia. No confío en nadie, solo en ti, porque tu palabra me enseña verdaderamente lo que es el amor. Dame en este día la oportunidad de que mi fe se haga más fuerte, soportada en la convicción de que no me abandonas. Derrama tu gracia sobre mí para que cada día mejore en todo lo que hago. ayúdame para que desde mis labores sea un ministro tuyo, porque quiero dar a conocer tu palabra que nos da sentido y motivación en la vida. Te amo, y confío en que este será el mejor de los días, porque sé que estarás a mi lado, ayudándome a vencer todas las situaciones adversas que tengo. fortalece mi convicción fortalece mi convicción de que mi corazón está soportado por ti, lleno de ti, para no temer a nada, para vivir alabándote y bendiciéndote en todo lo que hago. Llena de generosidad mi corazón. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión, porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies, porque es como la rama donde la sabia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusto un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies, Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás tus sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, se inmolarán novillos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, Amén.